Un domingo que en un campo fui y cantaba un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Un domingo en un campo fui y cantaba un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito En su canto usa su color Y su cara de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito En su canto usa su color Y su cara de color bonito Siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar Música 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 El cardenal es un bello pajarito En su canto usa su color Y su cara de color Y su cara de color bonito Siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos con su modo de cantar Música Música Alfonso Música 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 Música